Estamos hablando de distintas cosas que están pasando a lo largo también de nuestro país y tenemos que hablar de sismos y en este caso recordar lo que pasó hace una semana con el sismo de San Juan. Pasó una semana y ustedes recordarán que mostrábamos imágenes de cómo quedaron casas completamente destrozadas y familias que quedaron en la calle. Bueno, pasó una semana y estas familias continúan en la calle, sin un techo, sin lugar donde bañarse, sin lugar donde poder comer, con una conexión eléctrica muy, pero muy deficiente y por otro lado también con el riesgo que esto implica, ya que ayer anoche llovió, ya que también ayer tuvieron uno de los días más calurosos, de hecho fue uno de los puntos de nuestro país más calurosos con 40.4, así que situación bastante complicada, todavía no hay respuesta. Estamos con Inés, que está desde la hora 1 en el lugar, cubriendo esta información. Inés, buen día. Bueno, para actualizar un poco el panorama de dónde estás y qué cambió de una semana a otra, si es que cambió algo. Hola Nazarena, buenos días. Bueno, estamos en la zona de La Rinconada, en Pocito, de la zona más afectada, del departamento más afectado por el terremoto del lunes pasado. Aquí la situación es complicada, es muy difícil. Anoche, como vos señalaste, llovió, hay alerta de tormenta, hay tormentas que se están llegando a la zona, así que preocupa a los vecinos que continúan sin un techo y que se espera que llegue una ayuda, una ayuda por lo menos en donde las familias puedan pasar la noche, porque hay muchas familias, de las 500 viviendas derrumbadas que ha dicho el gobierno de San Juan que tiene, muchas de esas familias aún no tienen donde pasar la noche. Entonces, la ayuda, si bien ha ido llegando, los voluntarios ayudan, pero falta, falta y mucho. Pero si te parece, compartimos los testimonios de esta mañana temprano, nos contaban cómo ha sido vivir esta semana de un drama, desde el lunes pasado a hoy. Perfecto, Inés. Ayer le habíamos sufrido porque pasamos muy mucho calor ayer, pero gracias a Dios tenemos una respuesta del señor gobernador que le ofreció una carpa y cumplió. Y gracias a eso tuvimos donde meterlo anoche porque anoche llovió. La carpita es algo provisorio, digamos, pero ahí lo tenemos a mi tío, que es no vidente, y bueno, pero ahí todos nos cabemos. Como anoche se largó otra vez la lluvia y tuvimos que hacerlo anoche mismo, lo hicimos con mi yerno y mi cuñado, así imprevisto para tapar todo lo que tenemos afuera. Hicimos una chilo llamadita allá para el fondo también, para poder estar ahí en la sombrita, porque acá nos pega todo el sol. En esta hora ya empieza a pegar todo el sol, ya cuando va a bajar el sol, bueno, tenemos por lo menos estas plantas así para que nos deshombra, pero allá hemos hecho imprevisto por mientras para poder almorzar, desayunar, porque la verdad, mira, tengo tanta impotencia que, y te cuento que anoche fue mi hija, mi esposa, mis dos hijos, mi esposa, mi yerno a ver a mi suegra en la casa de mi hijo, y bueno, y ella dice que se venía ya de vuelta y que salió mi suegra, 95 años tiene ella, y que quiere venir y dice, pero ¿dónde la voy a traer? Y dice que se quedó muy triste y la verdad que a mí también me duele mucho, porque ella, qué sé yo, me da tanta impotencia que, no sé, porque la verdad que nosotros nunca le hemos faltado a ella, y nunca hemos salido así, yo sé que hemos estado siempre juntos, siempre unidos, y mi señora llegó anoche llorando, yo también me larga a llorar por lo que me dijo, porque se quedó muy triste ella. Bueno, lo que el secretario de seguridad de San Juan les pide a la familia es paciencia, las familias tienen paciencia, pero viven en un drama, así que esa es la respuesta por ahora, que la ayuda va a ir llegando, pero les pide paciencia. Estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando, Inés, minuto a minuto, bueno, desde que pasó este terremoto, y cabe mencionar y destacar que sí hay fondos destinados para obras a futuro, para nuevas casas, para nuevos planes, y por otro lado, sí bomberos y vecinos y voluntarios están brindando asistencia, lo que a esta gente le hace falta es que hasta que se forme la casa, y construyan la casa que le van a dar a esta gente que perdió todo, tengan un techo para pasar este tiempo, ese es el gris que se forma en el medio, porque esta gente no tiene un techo, hay familias con bebés, hay familias con gente muy mayor, que no tienen donde bañarse, que no tienen un techo para cubrirse, están en la intemperie, eso es lo que se pide, que se arme algo, un centro evacuado, si bien dicen que es peligroso por el tema de la pandemia, esta situación también es peligrosa, no tienen lugar donde bañarse, no tienen electricidad, y están incomunicados. Inés, vamos a seguir de cerca con vos, con toda la cobertura que estás haciendo, muchísimas gracias. Y esto como decías Nasa, tener esas tiendas de campaña, un montón de cosas que se pueden hacer, un mientras tanto, está bien que le den una solución definitiva, pero un año y medio, en algo tan precario, no puede ser. Las obras que hablamos más temprano con funcionarios, nos decían que cuatro meses seguramente, pero no puede estar cuatro meses en la intemperie, eso es lo que decían. No, no, situaciones de emergencia hay, y esta es una, situaciones de emergencia y seguramente hay recursos.